Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo al reporte número 34, con fecha 16 de septiembre. Hasta el momento, hisopados realizados 951, positivos 656, teniendo en cuenta siempre que esta es la suma de los positivos confirmados por PCR, más los positivos epidemiológicos. Recuperados hasta el momento, 603, descartados 428, fallecidos 6, se agrega el fallecimiento en el día de ayer de una paciente de 77 años que se encontraba internada en asistencia respiratoria mecánica en el hospital por neumonía bilateral grave por COVID. Aislados, 359. Internados al momento 10, de los cuales 3 se encuentran en terapia intensiva y son COVID positivos. Los 3 están en asistencia respiratoria mecánica. En sala de internación general, 7. Y hisopados pendientes o en estudio, 77 al momento. Casos activos, 53. Bueno. Bueno, buen día. Primero, mis condolencias para todas las víctimas de COVID, que en este momento son 6. Realmente me entristece mucho. Segundo, agradecerle a todos aquellos médicos, a todos aquellos médicos, a todos aquellos enfermeros, a todo aquel personal de seguridad, a todo el personal de seguridad en el cual estuvimos en el día de ayer, que día a día van bregando y luchando contra este azote que tenemos a nivel mundial. Y por supuesto también esta pandemia que nos está afectando notablemente al partido de Salto, que es una pandemia que afecta a toda la zona. Los casos en la zona son importantes en todos lados ahora. No somos la excepción. Y por último, decirles que la preocupación que le causa a este municipio, así como hay médicos que trabajan muchísimo, la preocupación que nos causa el actuar del médico de policía, el doctor Penuto, que ya hice referencia en una solicitada en el día de ayer, pero hoy ya que estoy personalmente acá con el secretario de Gobierno y con mi abogado, decirles que Penuto, aquellos que tienen alguna duda, se hisopó el día 4. Al hisoparse, como me hisopé yo, como se hisopó el doctor Ale, como se hisopó la doctora Mina Rebotaro, uno tiene que estar en aislamiento. Y el doctor Penuto no estuvo en aislamiento. Se hisopó el día 4 y al día 7 el doctor Penuto operó. No importa que el resultado sea negativo o positivo, pero el doctor Penuto operó. Entonces la falta creemos que es grave y nosotros vamos a actuar en consecuencia. No puede actuar de esta manera el doctor Penuto, siendo incluso un médico de policía. Yo si no digo esto, ¿de qué manera puedo después aconsejar a los chicos que se pongan barbijo, que estén en la calle en buenas condiciones, etcétera, etcétera, si nosotros no damos el ejemplo, sobre todo un médico, y un médico como él. Así que nosotros vamos a actuar en consecuencia. Me he comunicado con el Ministerio de Seguridad, en el cual vamos a ir y mandamos actuaciones ya. Vamos a ir también a la Fiscalía, yo preferiría en una de esas que se esplaye un poquito nuestro abogado, porque vamos a llevar el caso a la Justicia Federal y vamos a actuar en consecuencia. Acá no es que tratamos de hacer la ley pareja y una situación como esta nosotros no la podemos ignorar. Vuelvo a repetir, si hisopó el día 4, tendría que haber permanecido aislado, que es lo más importante. El día 7 seguía atendiendo, el día 7 operó por la mañana. Y después recién se debe haber aislado, no sé, pero la situación deja mucho que desear y vamos a actuar en consecuencia. Para todos aquellos que de alguna u otra manera presuponen que la municipalidad no actúa, como responsable de este pueblo, me hago responsable de las palabras que estoy diciendo. Bueno, muy buenos días. Paso a comentarles que el día 7 de septiembre del corriente año, ante este hecho la Secretaría de Salud toma conocimiento, realiza un diagnóstico de la situación desde el abordaje epidemiológico y operativo del hecho y se pone en contacto con todo el personal de la clínica de Salto. Con respecto a cuáles son los pasos a seguir ante la situación. Por lo tanto, se labra un acta en donde queda todo hablado y manifestado, en donde la clínica se compromete a la desinfección de todo el sector, que lo iba haciendo por sectores. Con respecto al personal, considerando el concepto que todos tenemos claro de contacto estrecho, se trabajó con el personal médico y no médico. Obviamente toda aquella persona que estaba sintomática se tenía que reportar al hospital y de ahí el aislamiento e hisopado correspondiente, ya sea en forma privada o a través del hospital, y el personal médico o no médico de la institución que no tuviera síntomas o permaneciera asintomático, iba a ser llamado en forma diaria por un personal de la clínica. La clínica siguió trabajando, pero los sectores que iban desinfectándose se iban cerrando. Después con respecto a la sala de internación, había pacientes internados, por lo tanto delimitamos lo que es un área sucia de un área limpia, el área sucia donde estaban todos los pacientes con posible caso sospechoso, se suspendieron todas las visitas y se disminuyó el tránsito interno dentro de la institución. Con respecto a las cirugías programadas quedaron suspendidas, así como también todos los estudios endoscópicos. Quedamos con la clínica en que la misma debería ir pasándonos un informe a medida de que todos estos pasos fueran realizados. Y es lo que a la actualidad viene haciendo. Gracias. Lo único que me falta decir, o lo que me resta decir, es darle mucha fuerza, mucho ánimo al doctor Castaño. El doctor Castaño está atravesando un movimiento duro, está con COVID positivo, y desearle lo mejor. Nos conocemos desde muy chico y realmente es una persona digna, cabal, que ojalá se recupere lo más pronto posible y lo tengamos en salto nuevamente. Bueno, buenos días. Bueno, en base a lo que comentó el Intendente y el Director de Salud, agregar que a partir de haber tomado conocimiento el municipio del informe del Comité de Crisis sobre el resultado positivo del doctor Penuto el día lunes 7, se iniciaron las actuaciones administrativas comunales pertinentes, en donde se han podido recabar además testimonios de los testigos del actuar del doctor Penuto, y todas esas actuaciones que hemos recabado y las pruebas que hemos recolectado serán elevados a la Justicia Federal de Mercedes, que es la competente en la materia, conforme lo dispone el decreto presidencial vigente, el DNU que estableció la prórroga del aislamiento y distanciamiento social, que es el 724 del 2020, en su artículo 30 establece la obligación a las autoridades que tomen conocimiento de una infracción o posible infracción al artículo 205 y 239 del Código Penal, de poner en conocimiento a las autoridades para que sigan las investigaciones correspondientes. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo en el día de mañana, hemos mantenido comunicación con el Juzgado Federal a los fines de verificar cuál es la Secretaría Penal de turno, en donde remitir las actuaciones pertinentes, y ahí continuará la investigación judicial. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, algunas cosas que es necesario que las pongan en conocimiento. El día 2 de septiembre comenzamos a levantar los bloqueos que tenemos en distintos accesos a la ciudad. No lo pude explicar de esta manera porque, bueno, todos sabrán que fui COVID positivo y estaba aislado. Lo que se decidió junto con el Comité de Crisis, porque el virus ya era comunitario, entonces tampoco era necesario semejante sacrificio de tener vigencia a las 24 horas los cortes. Por otro lado, también quiero decir que más de uno ha visto que los operativos se siguen haciendo en distintos lugares, en distintos accesos y distintos horarios, ya sea de parte de la Policía Rural, la Comunal y la Dirección de Tránsito. O sea que no hemos dejado liberada la ciudad para que cualquiera entre y salga, pero bueno, no tiene la rigidez que tenía en su momento. Por otro lado, también quiero decir que ayer hemos tenido una reunión con todas las fuerzas policiales y municipales que han participado de estos operativos con la señora Intendente. Por un lado, lo que hicimos fue agradecerle el enorme esfuerzo que han tenido desde el día 19 de marzo, que comenzó esto, hasta el día 2 de septiembre que se levantaron los cortes, que incansablemente han hecho su trabajo. Estoy hablando de la Policía Comunal, la Policía Rural, la Dirección de Tránsito, la Dirección de Monitoreo, la Comisaría de la Mujer y también la Agencia de Seguridad Rébor y Defensa Civil. Y por otro lado, quería yo en particular que el señor Intendente escuchara de boca de los jefes policiales algunas inquietudes o algunas necesidades. Tengamos en cuenta que la policía también tiene personal positivo de COVID, también tiene personal aislado, eso ha disminuido en cierto porcentaje la capacidad operativa y tengamos en cuenta que en esta época del año empieza a cambiar el clima y es necesaria la prevención, ha empezado a ocurrir una serie de delitos que si bien eran comunes en otra época cuando estábamos en vigencia el aislamiento obligatorio, esto no ocurría, pero bueno, ya empezaron a faltar algunas motos y todo lo demás. Entonces el Intendente ha escuchado la inquietud de cada uno de los jefes policiales y estamos en vía de solucionar los inconvenientes. Y por otro lado, por último, lo que también quiero decir es que desde mi Secretaría inicié unas actuaciones prevencionales internas teniendo en cuenta la circulación de unos videos y unas fotografías que tuvieron lugar el fin de semana donde supuestamente se hizo una fiesta clandestina en un domicilio particular, así que yo inicié las actuaciones, elegiré la policía comunal para que inicie una causa penal con la intervención del juzgado federal de Mercedes, con la identificación de algunos de los que se pudieron ver en las fotografías y que en definitiva será la justicia que decide, será la policía la que realice su trabajo. Nada más, buenos días. Voy a repetir el reporte porque, bueno, no se escuchó bien. La cantidad de hisopados hasta el momento es 951, positivos 656, recuperados 603, descartados 428, fallecidos 6, aislados 359, internados 10, de los cuales 3 se encuentran en asistencia respiratoria mecánica en terapia intensiva y 7 en la sala de internación general. Hisopados en estudios 77 y casos activos al momento 53. Y aprovecho para completar por ahí el listado del personal que es, o de las personas, diría, ya no es el personal, que se encuentran trabajando en salud, además de lo que es seguridad. Yo quiero un gran reconocimiento para todas las personas que realizan, por ejemplo, los viajes, los choferes, a buscar plasma, a cualquier hora, a La Plata, a General Rodríguez, a llevar hisopados. Algunos son ambulancieros, otros no lo son. A todo el personal de limpieza del hospital, al personal de cocina, a todas las administrativas que trabajan incansablemente con fichas, con hisopos, con el teléfono. En este momento tenemos más de 35 personas trabajando en asistencia telefónica remota a todos los pacientes de desalto. Seguramente me voy a olvidar de gente, pero quiero a todo el personal de salud mental, los psiquiatras, las psicólogas, a todos los centros de atención primaria en los que se ha depositado toda la atención que antes hacía el hospital y que hoy no lo está pudiendo realizar por la pandemia. Así que pido disculpas si me olvido de nombrar a alguien, pero quiero que sepan que existe muchísima gente trabajando en esto, que trabajan muchas veces más de lo que deberían y les pedimos disculpas si a veces no llegamos con todo lo necesario. Pero bueno, una de las cosas que sabíamos era que el recurso humano es el más difícil, es el más limitado en este momento. Así que, bueno, sigamos cuidándonos. Aquel que decidió cuidarse, yo digo que la gente ya decidió. La gente tomó una decisión hace rato y es cuidarse o no cuidarse. Lo único que yo espero es no más lamentos, y no porque no los quiera escuchar, sino porque realmente no quiero que existan, no quiero que existan más fallecidos, no quiero que existan más gente en respirador, y no queremos llegar al punto que han llegado algunas ciudades vecinas, aunque la semana pasada casi estuvimos, a tener todos los respiradores ocupados, y tener que empezar a derivar pacientes. No queremos llegar a eso. Por eso hacemos el trabajo que hacemos, y aunque no podamos detener al virus, yo creo que hemos logrado enlentecerlo, gracias a todo ese trabajo y gracias a toda la responsabilidad de la gente que se quedó adentro cuando le dijimos que se quedara adentro. Si bien sabemos que hay gente que no se quedó, pero la mayoría nos esperó, nos aguantó, siguió las indicaciones, así que bueno, eso realmente es imperiosamente importante en este momento. Bueno, un saludo.